61 No, yo no sé el número 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 Hay una lista de lista ¿Cuál es? 81 61 61 Estamos en los 8 años Blanca, pues No está Ahora, otra, otra Aquí no se ve No se ve A ver, esto como tiene el tenisero Cuerpo Eso es, el cuerpo Espera, ahora que ha dicho un inciso Tanto Jesús Rivas Como hace el cabo de año De la muerte de Jesús Espera un poquito, Fernando Y como Begoña Como Begoña el Pedro Que tiene ingresado en Begoña Consideramos Jesús ha estado aquí Ahora, ha estado ahora Ha probado Consideramos que tal los tres Sí, sí, estoy ya De acuerdo Eso no tiene duda Entonces, ese no soy yo Josefina va ahora No está Y es raro Está, lo saca No va a ver ¿Qué no está? No es malo Y no voy a los que están ¿Señor? 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 Lo saca el niño ¿Señor? 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 Tampoco usted en la ruina No está ¿Señor? Oye, no ha dicho... Fernando, ¿qué va primero? La cesta. ¿Quién es la cesta? Una cosita de esta de Navidad, como es el jamón. El nueve. Tiene sabelloso. Están abriendo dos mujeres. Saca los hombres, que no hay mujeres. La de Navidad vino, que esta pobre mujer se había secado. ¿Eso no es borracho o no? Dos botellas. No, dos botellas no. Por esta. Cartero. Ahora sí va a estar. Es un poquito difícil. El 42. Casi. Tampoco está. La de Navidad. Ya se ha sacado el de la izquierda. Ahora se hace el de la derecha. A ver si Fernando tiene la culpa No es trampa eso, coño No es trampa No es trampa Oye, señor Oye, Pablo, ¿cómo no saques? ¿Cómo no saques, saca, no vas a comer? Si no sacas un número de vino, lo vas a caer a casa Mal, mal, no la bajas Pues ahí me viene A mí me ha sacado el mar bien feo, ¿no? Por ahí vino ¿Listo? Pasa vino Vino, toma No, pero si es para aquí No, para eso es para el tesoro 53 53 53 53 No, confío en Monilla Tampoco se no está ¿Lo de chica? ¿Trae todo la mujer? Esto es para Monilla No, lo único que no va a salir en Monilla Tiene que sacar a los 70 y más Para estas cosas tendría que estar en los gramos Para que se haga mucho mejor 38 38 De hecho, Pidel Gallardo ¡Vamos! Oye, te voy a contar ¿Qué pasa? Poco, poco, tenéis que ir saliendo Uno va a salir He dicho, tenéis que ir saliendo ¿Qué? ¿Qué? A mí está claro A mí está claro No, concienza Dejamos la gente social ahora mismo No, concienza 18 18 18 Adolfo, Pascual y Azul ¡No, que no te la paso, eh! Bien, guárdala De momento he dejado Las cuerdas Venga Aquí estamos ¿Qué ha puesto en vídeo? ¿Sí? No, si me coges ¡Catorce! No, cojo Martínez Mira, aquí está Tommy Otro Menos mal ¡Uf! No ha salido aquí Una falta Solo una Oye, pues no te sigas No, mira tú No No digas No, a veces que te vas a quedar 54 54 Quítalo Para mí solo No vale Nulo Nulo Nulo, nulo Ana Reyes ¿Dónde? ¡Ana Reyes! Ah, no, que no está No, 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 no ¡Oye, oye el marido! No vale, no, no No vale No vale, no No vale Miguel Pascual y Azul ¡Ana! ¡Oye, el 18 y el 36! No sé cuál es mi número No vale No vale No vale No vale A ver, espera A ver, espera A ver A 64 A 64 A 64 A 64 A 64 A 64 Es el retorticio que no está Pues que en la vida Vamos a pasar aquí Con los hermanos ¡Bueno! ¡No! 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 No puede tocarte otro Porque ya le ha roto De 41 De 41 De 41 No se puede llevar nadie a dos comidas No, si se quita Eso ya está ¡Ay! Ya nos vamos a preguntar Pero ya estaba pensando en pagar Carlos Castro Tampoco está Dos cuotas Había pagado alguno Para... Para... Por eso Se buscaba 69 Es el nuevo El de la administración de lotería número 6 Que estaba vendiendo lotería No, 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 no Ese que venga mañana A ese que le toque la lotería ya va a venir Pero según qué número 6 43 Pues ya me he quedado desde aquí para abajo Begoña sabe francés Si esta Pues no es la de Carlos No, pero se ha creado que si esta No, pero se ha creado que si esta Aparte a uno y ya está La creando que si esta Chai, chai, chai Tu tienes que durar hasta que lo pintemos luego ¡Oye, igual nos dicen lo que hay en la calle! ¡Uy, para ti una sorpresa! ¡Esta es la preservativa! ¡36! ¿Carlo Calorano? ¡Sí, no lo vas a necesitar! ¡Que soy un viejo verde! ¡33! ¡33! ¡Será polvoro! ¡Será polvoro! ¡Será polvoro! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! De la página no ha vuelto a los de Edux Brig多少. ¡Okay, mejor! ¡Charlo, argentina! ¡Carlo, argentina! ¡El 50! ¡Claro, de 50! ¡Carlo Medina Gutiérrico! ¡Estás esperambotando! ¡Claro, es que estés trampa! Dá, dár, dá. También estábamos. Gó Нет, le comprastor. ¡Oích, oích, oích! ¡Eeeeh! 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 ¡Ya vale! ¡Vamos a seguir! ¡Que no me la veo nada! ¡Que quiero! ¡Eeeeh! ¡52! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Alfonso! ¡Ago López de García! ¡Aquí es! ¡Esta! 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 ¿Vas a grabar tú solo? Cuéntamela ¡Esta! ¡Esta grabado! ¡Está grabando! ¿Está grabando? ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Te voy a un primer plan! ¡Aquí no me cojas a mí! ¡Aganchate! ¡Aquí no! ¡Eeeeh! ¡Uuu! ¡Vacabino! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Eeeeh! 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 ¡Se está vieniendo algo! ¡Se está vieniendo algo! ¡Se está vieniendo algo! ... Ángel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. A ver... Saca el silencio. Que se callen. ¡Probó con muerte! ¡Hombre! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no tiene bastante con lo que tienes en casa o qué? ¡Claro que no! ¿Quién tiene bastante con lo que tienes? ¡Tú! ¡Yo no tengo nada! O sea que no tengo bastante. No te preocupes, ya me tienes. ¡Hombre! ¡Ahhh! 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 ¡Visto para ahora el chico te! ¡Bien está bien! ¡Espera que ya se ha acabado! ¡Ya lo saque con ti! ¡Ya se ha acabado! ¡Ya se ha acabado! ¡Pero no les subiera a las chicas para la salud! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡Lo numeré por aquí! Olha la gente Hacía... ¡No! ¡El coche lo ha dejado por ahí! ¡Ya está! ¡Y esto ha hecho aquí!